Cuba Información Yo huyo mucho de esa idea de que los expertos tengan algo que decir Yo creo que la gente que trabaja en la solidaridad se puede plantear exactamente qué son los medios por la propia experiencia de trabajar con ellos, ver lo difícil que es. La mayor parte de las cosas que os voy a contar parten de esa reflexión, de esa militancia así que tomadla como una especie de puesta de orden a toda una serie de experiencias que hemos tenido durante estos años en relación con los medios Cuando me plantearon el título de qué hacer frente a la guerra mediática, lo primero que surge es, bueno utilizamos cantidad de expresiones para hablar de la guerra mediática decimos guerra mediática, guerra de cuarta generación, guerra psicológica bueno yo quiero partir de negar la mayor. No existe una guerra mediática existe una sola guerra y es la guerra del capital contra los pueblos contra todos aquellos que se revelan que quieren perder la soberanía que no quieren perder los recursos naturales que tienen proyectos dedicados a los pueblos y no a las élites económicas todos aquellos que se oponen a los intereses imperiales se convierten en objetivos de guerra en ese sentido tenemos que abordar la guerra mediática como parte o una expresión de esa guerra global de esa guerra imperialista así que el qué hacer en relación a los medios de comunicación va a estar en función de cómo definimos la guerra en cada momento y también cómo definimos a los medios de comunicación si los definimos como un instrumento de la guerra si los definimos como armas si los definimos como una parte en la que se expresa el poder si lo situamos dentro de lo que son el capital las grandes corporaciones también va a estar en función ese qué hacer de las variaciones que vayamos a observar dentro de lo que son los medios masivos no son los mismos medios que hace 20 años ni siquiera que hace 10 años los medios han cambiado tienen un rostro diferente pero además ni siquiera podemos hablar de empresas mediáticas hoy en día tenemos que hablar de corporaciones y si me apuráis tampoco podemos hablar de corporaciones mediáticas porque dentro de esa cadena de esa red de empresas muchas de ellas su actividad principal no es la comunicación o la información sino las energéticas o son aseguradoras etcétera por eso tenemos que tener en cuenta en el qué hacer qué características cómo ha variado esos agentes de guerra que son los medios de comunicación cómo han evolucionado pero también tenemos que hablar de cuál es cómo ha evolucionado el objetivo es decir por qué los medios de comunicación daban un tratamiento hace 10 años hace 5 años es más hace 2 años a Cuba y ahora dan otro tratamiento distinto a Cuba es decir qué prioridad representa Cuba como enemigo en este momento actual dentro de esa guerra global en la que Cuba forma parte es una pieza un objetivo de esa guerra así que empecemos por ahí qué es la guerra cómo ha cambiado la guerra cómo ha cambiado desde la caída de los países del este que yo creo que es un punto de inflexión que hay que tener en cuenta cuando desaparece la bipolaridad cuando en 1989 cae el bloque socialista de repente en este en este en este imperialismo en esta expansión del capitalismo porque no olvidemos que el imperialismo es nada más y nada menos que una parte de la expansión necesaria del capitalismo como modo de producción hegemónico cuando cae ese freno de los países del este con otros criterios con otros objetivos en su modelo de desarrollo en ese momento cambia también la situación a nivel internacional y a nivel discursivo también a nivel internacional porque aparentemente ya tenemos un imperio hegemonizado por un país que es Estados Unidos que no tiene que estarse planteando dar cuenta a ni siquiera las organizaciones internacionales que en algún momento tiene parte también los países del este y la Unión Soviética o sea que respecto a las organizaciones internacionales cambia la situación y también porque pueden actuar con mayor impunidad en montones de sitios y además es un fuerte golpe desde el punto de vista ideológico para todas las organizaciones que trabajan en el tema de la solidaridad y que hacen resistencia coordinada y unificada esa situación cambia con la caída de los países del este estamos hablando de otro tipo de guerra una guerra que podemos calificar además como guerra mundo una guerra de nivel planetario en el orden digamos geoestratégico o territorial ya la guerra se desplaza a todos los ámbitos además otra característica de esta guerra mundo es que combina todas las formas de guerras anteriores tanto el desplazamiento de ejércitos como los ejércitos interpuestos como las fuerzas de élite y las fuerzas las fuerzas de choque como a nivel interno como se hacen estas guerras sucias se utilizan más a fondo las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y además aparece un elemento significativo y es que partes de la sociedad civil son utilizadas como instrumentos de guerra al interior y desde el exterior es decir la sociedad civil se convierte en un instrumento de seminador y que bombardea a las conciencias y a las poblaciones tanto en los países que llevan o diseminan la guerra como al interior de los países que son atacados así que tenemos esa variación de las formas de guerra como os decía también esa guerra actual ha cambiado en otro aspecto que es el aspecto discursivo todas las doctrinas de guerra que habíamos visto anteriormente se han modificado y están utilizándose en función del contexto en donde se van a aplicar teníamos esa defensa nacional la lucha contra el terrorismo la intervención humanitaria que se utilizó especialmente en el caso de Yugoslavia a partir de los años con la época de Clinton en el 95 bueno hoy en día estas doctrinas que avalan que justifican las intervenciones están combinándose en los medios de comunicación pero también en todos otros ámbitos donde se está diseminando la información de guerra y a nivel administrativo ejecutivo me parece que es importante señalar la pérdida o un menor papel de los estados nacionales y un mayor papel una mayor intervención de los organismos internacionales lease la propia Naciones Unidas que antes era un mecanismo o un instrumento de contención y que llega a suponer un organismo fundamental para legitimar las intervenciones de otras organizaciones internacionales de guerra como puede ser la OTAN pero también tenemos otras organizaciones internacionales por ejemplo dedicadas al comercio que son formas de injerencia y de intervención fundamentales los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio es como llevar la guerra que tiene ese sentido de guerra de estrangular económicamente a los pueblos allá donde van así que tenemos que ver esa diversidad en la que consiste la guerra actual a nivel económico ha habido un aumento de la globalización de la conexión y a nivel comunicacional estamos con el tema de las nuevas tecnologías desde mi punto de vista estamos pensando muy poco en esa nos hemos creído ese cuento y los compañeros hablarán un poco de ello también ese cuento de que las redes sociales y las nuevas tecnologías es una oportunidad para los medios de comunicación para tener una incidencia para defendernos y para llegar a más gente yo creo que necesitamos hacer una reflexión sobre eso porque es muy peligroso poner todas esas todos esos huevos en la misma cesta sobre todo una cesta que no es nuestra y que los huevos también nos los han vendido que hay alguien que es propietario de esos huevos bueno tened en cuenta eso se traió también aquí una intervención del propio Papa que no Francisco que no es ningún progresista ni ningún revolucionario él mismo señalaba en el 2016 que estamos viviendo una tercera guerra mundial y que esa tercera guerra mundial solo estamos viendo pequeños pedacitos en la actualidad hay 22 países en guerra en guerra abierta pero es que lo que se está produciendo en Venezuela en cualquiera de estas zonas donde aparentemente no hay una guerra sí que se está produciendo una guerra y cuando personajes como el Papa Francisco lo señala que estamos viviendo una tercera guerra mundial de la que no nos estamos dando cuenta yo creo que hay que tomar nota de eso desde la solidaridad para saber cómo enfrentarnos así que las agresiones hacia Cuba y Venezuela desde mi punto de vista son síntomas de la guerra mundo y pongo el punto de Venezuela porque yo creo que hay que analizar la guerra esta guerra global en función de las pautas anteriores hay que preguntarse qué parte de la guerra mundo ocupa Cuba en el momento actual en el momento actual es más visible la agresión hacia Venezuela que hacia Cuba todos los que trabajamos en la solidaridad muchas veces nos vemos obligados a hablar de Venezuela y no hablar de Cuba eso significa que Cuba ha dejado de ser un objetivo de guerra que se ha desplazado la guerra hacia Venezuela si nosotros tenemos esa visión global nos damos cuenta de que para nada no tiene nada que ver con que se haya desplazado el objetivo simplemente ha variado la estrategia y hay desde ese poder que articula que diseña las estrategias hay un reconducir en función de las prioridades nosotros desde la militancia desde la solidaridad muchas veces no sabemos establecer las prioridades tratamos la solidaridad con Cuba de forma fragmentada y no sabemos percibir cuál es la prioridad ahora mismo las agresiones cuál es el pueblo que está poniéndose siendo la punta de lanza a la que se dirigen las agresiones por otro lado la forma hay que analizar cuáles son las formas de guerra hegemónica contra Cuba pero en el momento actual que no tienen por qué ser las mismas que hace cinco años o hace diez años de hecho el que se hayan establecido relaciones con Estados Unidos ya nos tiene que hacer pensar que tenemos que cambiar esa forma porque la agresión ha tomado otra forma distinta vosotros hablabais en los grupos se ha trabajado con el tema de la invisibilización probablemente el objetivo ahora mismo de guerra contra Cuba era es la invisibilización mucho más que la agresión directa por las relaciones que tiene la potencia hegemónica Estados Unidos ahora con Cuba o los intereses que han variado para Estados Unidos es mucho más prioritario derrocar al gobierno venezolano que derrocar al gobierno cubano en este momento por las razones que podéis tenemos que analizar hay que ver esas formas de guerra contra Cuba en lo económico en el significado del bloqueo pero también en la sociedad civil interna y externa interna y externa nosotros no podemos estar teniendo y elaborando discursos para enfrentar esa invisibilidad si no tenemos recursos instrumentos también nosotros para trabajar cuál es la situación de la sociedad civil cubana cuáles son los discursos que la propia sociedad civil cubana está elaborando en relación a qué temas tenemos que ver los cambios culturales que se han producido en Cuba el tema de la tecnología y el tema de los medios bueno otro aspecto fundamental quiénes son los principales agentes implicados en la guerra los medios las redes sociales las empresas la propia sociedad civil cubana el estado español el gobierno es decir qué parte de esa guerra están asumiendo cada uno de los agentes que están interviniendo o que dejan de intervenir hay algunas evidencias que es importante tener en cuenta en relación a los medios masivos y a Cuba Cuba en este momento está ocupando ese lugar secundario en relación a la agresión mediática tiene digamos un perfil bajo ya no está en ese foco hay una baja criminalización pero hay toda una serie de discursos recurrentes que no son criminalizadores como ocurrían antes pero ya vais a ver que son a veces mucho más eficaces por ejemplo hablar de la revolución cubana en pasado por ejemplo no hablar mal de Fidel Castro hablar incluso como héroe revolucionario pero hablar de murió el último revolucionario cubano entonces ya no se está utilizando ese vocabulario tan agresivo hacia Cuba no se va a hablar de la dictadura cubana de Castro pero si que se va a hablar del fin de la revolución cubana y una nueva época nuevos cambios tenemos que ser capaces de enfrentar ese discurso que es mucho más sutil y mucho más terrorífico a la hora de hacer visible la guerra contra Cuba al mismo tiempo se está llevando un proceso por ejemplo de idealización del pasado pre-revolucionario eso es algo que está ocurriendo a la sociedad civil cubana que está hablando del pasado antes de la revolución cubana como un pasado idealizado donde había cosas en el mercado donde había acceso libre a los medios de comunicación donde había libertad de prensa donde a nadie le faltaba nada en el plato y eso es un ejercicio que se está haciendo al interior hacia la población hacia los jóvenes cubanos por lo tanto esa idealización del pasado cubano que fue destrozado por la revolución es también un mensaje que no es un mensaje agresivo pero es mucho más perverso que el discurso agresivo contra la revolución entonces fijaos la secuencia la secuencia es la revolución ha fracasado estamos en un nuevo tiempo y todo pasado fue mejor el pasado pre-revolucionario fue mejor y lo que hay que volver a ese pasado bueno al mismo tiempo me parece que es fundamental ese proceso en el que se está intentando desvincular los ataques a Venezuela a Cuba de Venezuela de Siria de Palestina de Ucrania es decir hay un intento generalizado en que los ataques y las agresiones sean parciales fragmentadas y nosotros desde la solidaridad tenemos que trabajar en construir esa visión global que permita que todas esas partes de la guerra que significa la guerra contra Cuba contra Venezuela contra Ucrania contra Palestina estén conectadas ser capaces de conectarlas porque forman parte de esa misma guerra es una estrategia fundamental del imperialismo desvincular los conflictos las guerras precisamente para que no haya una resistencia global coordinada y sistemática para que cada uno estemos defendiendo nuestro espacio de resistencia y cada vez somos menos y cada vez estamos más atrás de donde partimos así que desde mi punto de vista hay que confluir en un gran frente que articule las resistencias y tenemos que establecer como prioridad la prioridad que nos da en cada momento la coyuntura en la que estamos viviendo también es necesario ver como Cuba sigue operando en el imaginario que descalifica a Venezuela eso me parece que es interesante porque haciendo un seguimiento de los medios la agresión hacia Venezuela pasa como ya hace años eso no ha cambiado mucho por descalificar a Venezuela a través de Cuba si Cuba ha fracasado la revolución no ha sido capaz de garantizar los bienes básicos a Cuba eso es lo mismo que se está pretendiendo hacer con Venezuela hay que establecer una estrategia que nos permita desmontar ese mensaje y por otro lado el tema de las redes sociales y ese mayor protagonismo nosotros tenemos que tener en cuenta los recursos de que disponemos a veces en la solidaridad nos frustramos porque bueno echar un vistazo los que somos la gente joven en este encuentro creo que todos pasamos la media debe de ser como 60 por ahí vale bueno o 50 no sé más o menos bueno una de las cosas que nosotros encontramos en todos los sitios donde yo milito es que la gente más comprometida con mayor cultura política que está dispuesta a hacer más cosas un esfuerzo extraordinario es la gente con determinada edad bueno pues es una de las cosas que nos tenemos que plantear si nosotros en esta situación que no somos nativos digitales sino que somos lo que llaman ahora migrantes digitales bueno pues yo siendo un migrante digital no me voy a romper los cuernos a tuitear la que cosa sea es decir yo tengo que saber cuáles son mis recursos mis disponibilidades y cómo las hago frente es verdad que las tecnologías tienen un mayor protagonismo localicemos encontremos aquellos líderes dentro de las redes sociales a esa gente joven que se mueve mejor y si no la encontramos no tenemos que digamos hacer ese esfuerzo extra es decir hay que ser en ese sentido muy lógico muy racional cuántos somos qué recursos tenemos dónde nos movemos bien dónde somos más eficaces si el cubano sigue callado Cuba será un desastre perpetuo es decir los llamamientos se hacen y esto lo decía el hijo de Mascanosa y si veis la entrevista al hijo de Mascanosa es una entrevista que tenemos que estudiar porque no se trata como su padre de esa agresión verbal que le coloca fuera de la realidad y que la gente no es una entrevista en la que es muy racional han cambiado los tiempos tenemos que hacer otra cosa es la sociedad cubana la sociedad civil quien tiene que dar el cambio bueno fijaos otro titular una mayoría apoya en el Senado de Estados Unidos destrabar el turismo a Cuba estos mensajes van en esa dirección es decir ya no hay problema ya lo único que hay que hacer es romper las barreras que impiden esa bueno fijaos en esa entrevista se recogió unos fragmentos que me parecen ilustrativos decía le pregunta al periodista eres menos radical y decía radical es una palabra fuerte es más pragmático reconoce que nuestros cometidos ya no es tanto la guerra contra los Castro como ayudar a las nuevas generaciones de cubanos a dejar atrás un sistema fracasado y en bancarrota echar a Cuba hacia la era moderna todo esto el discurso del progreso de la modernidad de estar a la última ese es uno de los tópicos fundamentales el objetivo ya es una guerra no es una guerra contra los Castro es echar a Cuba la era moderna bueno ha recibido críticas por su pragmatismo los extremos son malos aquí ya estamos en el discurso del punto medio que es un discurso que además a nivel europeo es fundamental en este país funciona funciona muy bien llevamos muchos años desde la transición esa gran traición que ha significado que no a la confrontación no a la el buen rollito vamos que además se nos traslada por todos los lados bueno que nos dice que le vamos a hacer si nos llaman pragmáticos pero en Cuba no se va a liberar con ningún ejército esto es un cuento de hadas tenemos que liberar a Cuba con ideas con capital humano y ayudando a que los cubanos tomen conciencia de que un cambio es posible aunque allí sea difícil concebirlo entre tantos obstáculos y después de más de medio siglo con ese experimento castrista esa cosa ha sido casi sobrenatural bueno fijaos bien cómo se va construyendo ese imaginario que es distinto al que funcionaba hace unos años esto está teniendo un efecto y ya para terminar bueno qué se me ocurre a mí porque no sea esto una exposición ni un discurso y porque sea mucho más una serie de recomendaciones que nos sirvan a todos en nuestro trabajo en la solidaridad cómo podemos enfrentar esa guerra contra Cuba bueno por un lado fundamental insertarla en el contexto de la guerra mundo hay que insertar a Cuba dentro de ese contexto de la guerra que estamos viviendo vincularla a la diversificación de la guerra y visibilizar las características de la guerra actual contra Cuba qué características tiene la guerra actual si es de invisibilización sobre todo o qué rasgos tiene insertar la defensa de Cuba en el marco de la lucha contra el imperialismo eso es una enseñanza fundamental de Fidel lo fue también del Che no se puede defender a la revolución cubana sin defender el internacionalismo y defender a todos esos pueblos que están en el momento actual luchando por su liberación y por la soberanía así que esa defensa de Cuba tiene que pasar siempre por esa lucha contra el imperialismo que es lo mismo os decía al principio también de la lucha contra el capitalismo porque cuando alguna compañera decía bueno no tenemos que perder el sentido de que la revolución cubana es una revolución socialista y tenemos que seguir insistiendo en ello porque muchas veces se nos pierde la perspectiva y pensamos que vamos a llegar a más gente si le quitamos los contenidos o si rebajamos los contenidos no funciona así la cosa históricamente no funciona así la cosa es decir hay que construir los contenidos hay que dotarlos de contenidos se trata del socialismo y se trata de luchar contra el imperialismo que es luchar contra la expansión y la generalización del capitalismo que es un sistema de explotación y devastación cuarto desenmascarar esos nuevos objetivos de los argumentos mediáticos contra la revolución cubana ese perfil bajo diseñar estrategias en función de ese perfil bajo cuál fue la realidad de Cuba antes de Cuba qué es lo que hizo la revolución por Cuba y el resto del mundo qué sería de Cuba si no hubiera habido una revolución socialista cuáles son la actualidad de los valores los logros de la revolución pero los logros tienen que estar conectados con la situación que en cada entorno estamos viviendo porque si no no vamos a tener ese efecto la gente tiene que cotidianamente en la vida diaria poder conectar lo que le pasa a él con lo que le pasa a los cubanos o con lo que no les pasa a los cubanos defender la memoria de la revolución buscar abrir espacios de formación y estudio de la revolución cubana yo creo que ahora es un momento en el que hay menos agresividad hacia Cuba entonces hay que explorar otros terrenos seminarios cursos formación sobre la revolución cubana va a haber menos hostilidad porque la hostilidad el foco está dirigido desgraciadamente hacia nuestros compañeros venezolanos por lo tanto aprovechemos esa oportunidad de menos agresión porque el imperio ha dado una pequeña tregua y utilicemos para abrir otros espacios donde antes no nos atrevíamos o si nos atrevíamos lo hacíamos de forma muy tímida bueno aquí os he señalado algunas cosas que tendríamos que hacer como señalar cuál es ese vocabulario anticubano contemporáneo yo esto es una propuesta que hago también a la solidaridad yo les decía a unos compañeros que en el foro contra la guerra imperialista y la OTAN donde estoy les decía tenemos que elaborar un diccionario de términos tóxicos de tal forma que la gente vaya al diccionario y cuando se utilice un término tóxico sepa ese diccionario lo que es bueno pues yo creo que también hay que elaborar desde la solidaridad una especie de manual de vocabulario y por ejemplo del de Mascanosa y de algunos artículos yo he sacado estas ¿no? experimento cubano despropósito régimen castrista reformas inconclusas oportunidad perdida sustituyó la Ours por Venezuela economía parasitaria en lo privado está la solución de los cuentapropistas estado y ejército solo ponen trabas el estado es un obstáculo difícil acceso a internet y la lógica política no puede imponerse sobre la economía todo esto está sacado de un artículo de Carmelo Mesa Lago que es un economista que por cierto a mí me dio clase en el instituto Ortega y Gasset en España hace ya muchos años él era de los anticubanos moderados que eran invitados continuamente a la universidad para formar sobre la economía cubana y él siempre decía que era un caos que no tenía salida que eso no había donde entenderlo él claro era muy difícil que lo entendiera porque él precisamente anteponía siempre la lógica económica a la lógica política bueno yo os dejo aquí simplemente toda una serie de propuestas de ideas para reflexionar muchas gracias